Hola, soy The Creator of Fashion Style News. Katy Perry sorprendió al público con sus dos miros cuando apareció en el sitio de gala organizado por UNICEF y Luisa Villaroma, que tomó lugar en el Capri, Italia. Katy Arata dio una compañía de su marido, se ve elegante y muy sofisticada, en una vestida de peor y cardín, con un corto de corte con un neclojón y dos detalles blancos en cada lado, con brazos negros en el centro. Ella se mezcló con un par de chicas de jimmy chú sándalos de jimmy chú. Perri también se veía un ángel elegante y un par de orejas de buccoletti, que la compañía lo colectó con una banda. Luego, en el evento, ella cambia en un vestido más magnífico para ir a la escena de escena. Katy se ve increíble en una pieza de diseño de Dolce & Gabbana, consistente de una vestida de oro y una capa de organza que cae de sus brazos. El cantante hizo la ventaja de la caja para jugar con él como un profesional. En sus brazos, ella estaba vestida de jambito rosy sándalos de jambito rosy. Ella cortó su estilo de vestido, pero ella adquirió las ojones para Annabella Changsburg y las ojones de daima de waterfall. ¡Cala y notas ojones de la millimura! ¡Gracias! Sonido de agrícola, sonido de gázque. Sonido de agro-garaña de salvación, código ojones de Hoodie de la más studiedadera Aba la madre y torrebrazos de glossana... Agrambre las perdónitas 3 Jessie y la lagra mentalidad.